¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estimado estilócrata, en este día tenemos la continuación de las 48 reglas del poder según Robert Greene, enfocándonos hoy en la regla número 20, una regla que nos recomienda a no comprometernos con nadie, aun cuando esta persona sea de confianza o apenas conozcas, pero ¿por qué? Quédense con nosotros para entenderlo, así como repasemos esta interesante regla. 1. Reflexión. Greene aclara que el hombre tonto es aquel quien siempre se apresura a tomar partido. Con esta regla de no comprometernos con nadie, nos dicta algo muy sencillo. No te comprometas a ningún lado o causa, sino a ti mismo. Al mantener tu independencia, te conviertes en el amo de los demás, haciendo que las personas se enfrenten entre sí, haciendo que te persigan. Greene explica que si permites que las personas sientan que te poseen en algún grado, pierdes todo el poder sobre ellas. Al no cometer tus deseos, solo se esforzarán más por conquistarte. Mantente alejado y obtén el poder que proviene de su atención y deseo frustrado. No te comprometas con nadie, sino sé cortejado por los demás. 2. Figura histórica que representa esta regla. Elizabeth I. A mediados del siglo XVI, la reina Isabel I ascendió al trono de Inglaterra. Durante muchos años, el tema de con quién se casaría se debatió en el parlamento. En esta época, se esperaba que una reina se casara lo antes posible para poder continuar la sucesión, tener hijos y gobernar. La reina hizo que muchos solteros nobles vinieran a su lado, para demostrar su valía como posible esposo. Se instó a la reina a casarse rápidamente antes de que fuera demasiado mayor para tener hijos. En medio de esta presión, no argumentó contra el parlamento, simplemente permaneció virgen. El delicado juego que Elizabeth jugaba con sus pretendientes, la convirtió lentamente en objeto de innumerables fantasías y en objeto de culto, a medida que se la conocía como la emperatriz de los mundos. Elizabeth estaba ejecutando esta ley estrictamente a través de su no compromiso con nadie. Elizabeth incluso manipuló a dos duques hermanos del rey francés, mientras mantenía vivas sus esperanzas de matrimonio, para esperar el momento para que se firmara un tratado de paz entre Francia e Inglaterra. Ella usó el no compromiso en su beneficio para gobernar su país y verlo prosperar. Eventualmente, ella era demasiado vieja para tener hijos y, en consecuencia, pudo vivir el resto de su vida como lo deseaba y murió en paz. 3. Clave del poder La posibilidad de tener a alguien. El misterio de no saber lo que vendrá después es lo que atrae a la gente. Es por eso que el sexo femenino tiene tanto potencial de poder. Hay un cierto poder sobre una mujer que puede despertar interés y atraer a un hombre a través de lo desconocido. Aunque las relaciones no son la única aplicación de esta ley. Cuando Picasso se convirtió en uno de los artistas más exitosos del mundo, no se comprometió con ningún distribuidor. Su talento atrajo ofertas de izquierda y derecha. No tenía interés en ningún servicio individual. Esto aumentó la demanda de su servicio y, por lo tanto, sus precios y notoriedad. No comprometerse a nadie puede estar relacionado adicionalmente con los valores, opiniones y creencias de uno. Los humanos pueden ser criaturas muy tercas, atrapadas en hábitos cómodos y procesos de pensamiento. Cuando no cuestionamos nuestras creencias, nos comprometemos demasiado con una idea o filosofía como la única verdad. En un esfuerzo por romper este hábito estancado y volverse fluido con las ideas de uno, el objetivo de este ejercicio es distinguir las fortalezas y debilidades de cada argumento en un esfuerzo por desplegar la comprensión y la empatía hacia el otro lado, mientras se mantiene separado de la suya. 4. Mantente neutral. No dejes que la gente te arrastre a sus pequeñas peleas y disputas. Parece interesado y solidario, pero encuentra la manera de permanecer neutral. Deja que otros luchen mientras tú te alejas, miras y esperas. Cuando los grupos de lucha estén bien y cansados, estarán listos para la cosecha. Puede hacerlo una práctica. De hecho, provocar disputas entre otras personas y luego ofrecer mediar, ganando poder a medida que avanza. No te dejes llevar por las ideas y deseos de los demás. No te comprometas a alguien por alguna causa u objetivo. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.